Le miré por un momento y le vi agatido y muerto Yo creyendo que derrotado estaba, llorándome alejada sin saberlo De cuando estaba muriendo, él estaba consiguiendo El propósito de aquel largo trayecto, venciendo al maligno la victoria obteniendo Aquel propósito eras tú, eras yo y todos nosotros Vino a sacarnos del engaño del pecado, vino a enseñarnos el camino verdadero Vino a morir para que tuviésemos vida, vino sin mancha y humilde como un cordero Vino a sacarnos del engaño del pecado, vino a enseñarnos el camino verdadero Vino a morir para que tuviésemos vida, vino sin mancha y humilde como un cordero No le importaba el dolor Él lo hizo por amor Él lo dio todo por ti y por mí Qué bonito sentido hubo nuestro Señor Que siendo forma de Dios A eso no se aferró Se despojó de su gloria y bajó Como hombre padeció Y como hombre venció Su sentir era salvarte a ti y a mí, aunque para eso tuviese que morir Y su sentir era salvarte a ti y a mí, aunque para eso tuviese que morir Vino a sacarnos del engaño del pecado, vino a enseñarnos el camino verdadero Vino a morir para que tuviésemos vida, vino sin mancha y humilde como un cordero Vino a sacarnos del engaño del pecado, vino a enseñarnos el camino verdadero Vino a morir para que tuviésemos vida, vino sin mancha y humilde como un cordero ¡Gracias!